Oiga, Diego Luna fue el invitado de lujo de su novia, por supuesto, Marina de Tavira en el estreno de la obra Un Trambía llamado Deseo. Él estuvo feliz de acompañarla y se mostró muy mesurado porque no quería desviar la atención de la prensa con su noviazgo. Este fin de semana se llevó a cabo el estreno de la obra Un Trambía llamado Deseo, protagonizada por Marina de Tavira en el Teatro Julio Castillo. A la apuesta no podía faltar su novio, el actor y productor Diego Luna, para manifestarle su apoyo a su pareja. Pues estando aquí, bueno, no necesito apoyarla, vengo a verla porque me gusta su trabajo y además ya vi cosas, está hermoso, de verdad, le recomiendo mucho el trabajo de todo el equipo. Va a estar poquitas semanas, son cuatro o cinco semanas aquí en el Julio Castillo, pues no falten, vengan. Y agradeció que se sigan montando obras clásicas y que los teatros en México sigan ofreciendo puestas de calidad. Me da muchísimo gusto que además se sigan haciendo cosas interesantes, ¿no? Hay mucha gente joven trabajando en este montaje. Me gusta mucho el trabajo de Diego, obviamente quiero ver a Marina, pero me da gusto que esté tan vivo el centro cultural. Me da mucho gusto que este teatro siga tan vivo y que ustedes estén aquí además para hablar de teatro. Es buena noticia. Pues aquí vivo, aquí es mi casa, aquí está la gente que quiero, aquí está mi familia, una gran parte de ahí está ahí adentro, así que sí, aquí estaré siempre. Varios actores acudieron al estreno de la obra como Juan Manuel Bernal, Naila Norvind, Arcelia Ramírez y la primera actriz María Rojo, que nos presentó a su nieto Jerónimo. Pero este es acto, estoy muy contenta. Ahí voy, ahí voy. Ya, ya, ya. El galanazo, ¿eh? Pinta para grande. ¿Qué tal el galanazo? No, que sea así, que mira, además es extraordinario en la escuela y yo creo que va a ser una carrera bonita y le interesa el teatro. Ya hizo una cosita, ha hecho unas cositas en cine y está en la época de que haces, ¿qué? Casting, casting, casting. Puros castings todavía. La obra Un tranvía llamado Deseo se presentará por cuatro fines de semana en el Teatro Julio Castillo de la Ciudad de México. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Es una gran obra y Marina de Tamira es una gran actriz también y entiendo a Diego Luna porque sí, si no la nota hubiera dejado de ser. Marina, claro. Pero llegó el cuate muy tranquilo, muy prudente, sin hacer escándalo, muy bien Diego. Es que él es tranquilo hasta que le tocan ciertos temas que no le gustan, pero ya lo sabe manejar muy bien. Ya es un viejo lobo de mar. Es correcto. Oigan, más adelante, Mario Besares a punto de los golpes.